Hola como están bienvenidos, miren lo que tengo aquí, estoy muy emocionado porque esta es la primera vez en la historia del canal en la que vamos a poder comparar de manera directa el trabajo realizado por dos editoriales que han estado luchando por más de 10 años y de una manera muy férrea entre ellas para conquistar el corazón y las estanterías del público de manga en México tanto Editorial Camite como Editorial Panini lo han hecho de una manera excelente sin embargo este momento tenía que llegar y ya llegó hace algunos meses Editorial Panini anunció en sus redes sociales con bombo y platillo que Tokio Babylon iba a llegar en una nueva edición y ahora bajo su sello editorial la Clam Premium Collection ya está aquí y creo muy pertinente enfrentarla a la Clam Classic Collection de Editorial Camite lo más interesante es que de manera oficial aún podemos comprar la edición de Editorial Camite en su tienda en línea así que este video pinta muy bien para que ustedes elijan la que más les guste y la que más les convenga así que bueno a simple vista pues son dos ediciones con formatos muy diferentes vamos a tener esta edición que ya tiene 8 años en el mercado mexicano esta edición va a habernos llegado con un tamaño en A5 en un tamaño de Kansenban y pues la edición de Editorial Panini es un poquito más pequeña viene en tamaño B6 pero pues ambas están bien también otra cosa que vamos a notar es la diferencia en el color de sus rojos porque el de Editorial Camite va a ser más intenso y el de Editorial Panini va a tener una tendencia al naranja algo que me encantó fue este cintillo que nos anuncia también la llegada de X de esta historia que también es de las Clam sin embargo lo que no me gustó es que lo pegaran con una cinta adhesiva con un diurex y eso no me gustó porque se maltrata mucho el tomo está muy apretado y maltrata mucho a la hora vean cuesta un poquito de trabajo sacarlo y hay que tener cuidado para no maltratar el tomo y pues como ya sabemos estas cosas para nosotros no son basura todo lo que llega de manera oficial para nosotros es coleccionable así somos de obsesivos y pues no sé qué le pasó a Editorial Panini porque pues también en este cintillo que también era promocional allá con Demon Slayer que nos anunciaba la película de Mugen Train pues lo hicieron muy bien también vean pusieron en el cintillo como debe de ser colocado y también está muy bonito así que pues ahí hay quien sabe que le pasó a Panini y pues Editorial Camite también nos ha traído cintillos los cuales están colocados también de una manera pues muy buena así que bueno pues ahí nada más punto a destacar y bueno ahora sí ya tenemos estas dos portadas ya sin el cintillo la de Editorial Panini y también algo que vamos a ver y que ya es también tradición en Camite ellos no van a poner su logotipo en la cara principal del manga porque pues se mira más bello y bueno Editorial Panini si nos va aquí a dejar su logotipo revisando ya los lomos vamos a tener aquí que Editorial Camite va a haberlo hecho de forma vertical aquí deja hacernos saber que es la Clamp Classic Collection aquí el título en japonés y aquí el título internacional también nos hacen saber que es una edición de colección tomo número 1 Clamp y en Tintas Doradas Editorial Camite en el lomo ahora de Panini vamos a tener a Clamp tomo número 1 Tokyo Babylon Clamp Premium Collection y Panini Manga vean y en la parte posterior pues las editoriales nos hacen saber que pues ambas son ediciones distintas aquí nos hace saber que es la Premium Collection y aquí la Classic Collection vean también Editorial Camite aquí nos deja el precio de 280 pesos sin embargo estuve revisando y en la página en línea de Camite está en 289 ahora y esta costó 169 pesos aún así sigue siendo un poco más barata esta si pues sumamos los dos tomos porque este es un 2 en 1 así que saldría un poco más económica la de Editorial Camite a pesar de ser más grande y pues Editorial Panini nos va a dejar que tiene una edad una restricción de edad de más 13 años vean también puedes apreciar los personajes porque aquí vamos a tener en este de Camite pues a estos tres chicos los cuales pues van a ser esta chica Jokuto va a ser Subaru y va a ser Seichiro una tremenda historia y aquí pues al país de Japón en el centro del globo terráqueo como el lugar donde todo sucede y aquí pues vamos a tener aquí a Subaru en este traje muy precioso realmente así que vean dos portadas bueno dos sobrecubiertas muy bellas ambas también al tacto hay que destacarlo el tacto de esta sobrecubierta tiene un acabado muy especial se siente padrísimo se siente muy elegante este acabado y bueno vamos a retirar sobrecubiertas y pues aquí pues nada no nos hacen saber nada más que esto es una licencia de Clamp y viene las solapas vienen muy muy pulcras y ahora retirando la sobrecubierta de Editorial Camite vamos aquí se nos hacía saber que esta es la Clamp Classic Collection en ambas solapas así que ambas solapas tienen lo suyo tienen lo suyo y bueno ya ahora sin la camisa vamos a tener pues aún sigue siendo más intenso los rojos de esta edición de Editorial Camite repito esta edición tiende al naranja al naranja sin serlo y bueno pues aprecian los elementos muy muy bellos ambos no vamos a redundar en el lomo prácticamente es lo mismo que ya estudiamos y en la parte posterior pues nada también y ahora si revisando lo que se había hecho en México vamos a ver que si nos van a dejar hoja a color vamos a tener esta hoja a color esta única hoja a color donde pues nos presenta estos dos ultra chipeados personajes tanto a Subaru como a Seishiro aquí pues abrazándose y bueno cada uno con sus intenciones y bueno pues al final este termina con sus cosas no pero bueno vamos a tener esta hoja clásica de Editorial Camite esta hoja blanca con tendencia al gris muy bonita que a mí me gusta mucho es la hoja que más me gusta de Editorial Camite aunque ha cambiado un poco siguen teniendo esas hojas blancas con tendencia al gris pero creo que ahora han disminuido el gramaje ojalá esta hoja se hubiera quedado por más tiempo pero pues ya con lo de pandemia y con la crisis que hubo en el papel pues yo creo que ya fue más difícil conseguir esta hoja que por muchos años acompañó a la Editorial y aquí ahora en esta nueva edición vamos a tener punto a punto para Editorial Panini pues nos van a dejar este bellísimo bellísimo separador que también tiene el mismo acabado en la sensación de la sobrecubierta muy suavecito no sabría describirlo no lo sé pero se siente muy bien y bueno pues en la parte posterior de este separador vamos a tener que... ok, el título de Tokyo Babylon está mutilado aquí le falta un pedazo no lo sé, lo hubieran hecho más pequeño simplemente si la tipografía la hacían más pequeña pues hubiera cabido todo el título ¿verdad? pero bueno pues simplemente ahí fue un recorte así que vean, muy bonito y ahora sí esta edición va a tener más hojas a color vamos a tener esta edición donde nos van a dejar aquí un pensamiento acerca de Babilonia de esta ciudad antigua y bueno, ahí pónganle pausa si quieren leerlo también vamos a tener nuevamente aquí a este chico Subaru y bueno vamos a tener aquí a los hermanos tanto a Subaru como a Jokuto van a estar aquí con estos trajes tan estrambóticos tan llamativos tan exóticos me encanta como se visten ellos dos y pues ya desdoblando un poco este... estas hojas a color que terminan siendo como un tipo póster vamos a tener ya ahí a Seichiro este chico adulto vean padrísimo me encantó me encantó lo nuevo que nos regalan las Clamp y bueno ya como es tradición en editorial Paniniro nos van a dejar una hoja blanca 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 muy bonita que no tiene transparencias también muy bella esta hoja bellísima la hoja y pues bueno vamos a ver algo que me llama mucho la atención es que me gustaría mucho comparar las traducciones aquí pues la traducción fue no lo dice espérenme ah ok aquí la traducción está gracias a Diana González que fue la traductora de este tomo y pues aquí la traducción viene a cargo de vamos a ver esto es nuevo estoy improvisando de Kaisen Studio Axel Quiroga fue el encargado de traducir así que vamos a ver como tradujeron ambas editoriales y vamos a ir comparando lo que nos lo que nos dejan no creo que sea lo mismo cada editorial va a pues traducir desde cero y bueno aquí pues nos hacen la pregunta vean en las primeras páginas odias la ciudad de Tokio y está bajo signos de interrogación y vean aquí está la bellísima Tokio Tower y aquí nos van a hacer saber la capital de Japón Tokio se estima que la población es de 11 millones 923 mil 346 personas pero durante la noche hay una diferencia de no más de 2 millones de personas por lo que se llama se le llama la ciudad que nunca duerme vean y así no y así iniciamos con esta traducción ahora vamos a apreciar la traducción que nos trae editorial Panini y aquí nos van a hacer una pregunta que es lo mismo pero estructurada de una forma diferente y aquí nos dicen tú odias Tokio y tú odias Tokio vean muy diferente a odias la ciudad de Tokio cada una con pues la misma pregunta pero estructurada de forma distinta y ahora sí esto sí es importante porque vamos a ver quién tradujo o cómo tradujeron ok aprecien la de arriba leeremos la de abajo porque la de arriba ya la leí dice la capitán de Japón Tokio población estimada ok 11 millones 923 mil 346 habitantes y Camito utilizó personas y aquí dice 2 millones comparada con la noche ok perdón durante el día la población aumenta 2 millones comparada con la noche aquí creo que pues no está bien estructurado porque no puede tener 11 millones de día y 13 millones aquí dice que aumenta 2 millones comparada con la noche creo que aquí está un poco diferente y aquí sí dice que hay una diferencia de no más de 2 millones de personas andando andando entonces bueno ahí hay un asterisco que le vamos a poner es un parque de diversiones invencible una ciudad que nunca duerme y aquí dice Camite por lo que se le llama la ciudad que nunca duerme distintas traducciones mismos conceptos creo yo pero bueno ustedes decídanlo vamos a revisar el siguiente aquí no no lo vamos a comparar porque esto no tiene traducción está haciendo un tipo de mantras donde están ayudando a este este chico el cual pues había llevado a una chica a la cama y ella se suicidó lo estaba atormentando en su colchón y bueno pues aquí aquí vemos la traducción de Panini dice lo agradezco mucho y se se va esta chica llorando y comparándolo con la traducción de editorial Camite va a decir muchas gracias simplemente y aquí y aquí vemos como este chico Subaru le indica le dice ve en paz vamos a ver muy interesante muy interesante ver el trabajo de traducción muy apasionante también porque vean con editorial con editorial Panini en Camite le dice ve en paz y en Panini simplemente le dice adiós y aquí vamos a leer la siguiente viñeta todo está bien aquí ya se ha ido y en la de Camite le dice ya no hay peligro la señorita aquí se ha ido respetando pues el honorífico que debe de haber tenido en este en el en japonés y bueno pues si si hay diferencias si hay diferencias diferencias no había notado esto pero me fue algo que en el camino me llamó la atención y si hay que destacarlo como no aquí también vemos como dice Chinjuro Kabuchico Kabukicho Clínica Veterinaria Sakurazuka y aquí dice Veterinaria Sakurazuka aquí quitaron el Clínica o no si simplemente el traductor lo arregló en su momento y vean diferentes aquí empieza con una pregunta y la pregunta aquí la hacen hasta el final vean dice en Camite o sea que la mujer que se le aparecía cada noche en la cama era la joven a la que había engañado y en Panini dicen entonces la chica que aparecía noche tras noche en la cama de ese hombre es la que había engañado así que bueno simplemente diferentes estructuras en cuanto a pues sus sus viñetas pero bueno pues estas son las ediciones traté de abarcar todo lo que se puede ya ustedes decidanlo a mí me gustan ambas realmente ya viéndolas están muy bellas muy delgadita esta demasiado delgadita 160 páginas yo creo que debe de tener menos menos de 160 páginas miren 143 páginas 143 páginas 144 páginas tiene la de editorial Panini un tomo muy muy delgadito muy esbelto pero que con su gramaje pues no se no se nos hace tanto está bien está bien bellas bellas ediciones todo para enriquecer el mercado de manga en México y eso está pues padrísimo así que yo en lo personal yo creo que no la voy a seguir es una historia que ya la leí que ya reseñé también tengo problemas de espacio ya tengo más de 3500 tomos ya no es fácil de repente elegir más licencias han salido algunos estrenos que ni he volteado a ver pero no porque no quiera leerlos o porque no quiera sino por cuestiones de espacio estaba viendo también un vídeo del buen Ani Mainer y también estaba hablando de él de sus problemas de espacio que tenía así que andamos igual y bueno pues chicos ustedes decidanlo algo que también es curioso a destacar es que si compras la edición de editorial Camite que ya está terminada ahorita y sin descuento está en 867 pesos por las tres por los tres tomos que serían toda la historia y esta historia que empieza que empieza en 169 pesos esperemos que en ese mismo precio termine pues va a terminar costando si mantienen el precio de 169 pesos por los siete tomos 1183 pesos así que si es una diferencia un poco considerable 300 pesos de diferencia entre estas dos este ediciones así que bueno ustedes decidanlo de repente Camite este yo lo compré en un 3x2 me costó algo así como 570 pesos cuando Camite sacó un 3x2 así que a mí a mí me fue bien porque por 500 pesos se consiguió esta bella edición así que bueno pues ahí se los dejo y listo ya adiós